hola como están todos ustedes amigos pues en este vídeo vamos a hablar de cosas muy importantes declaraciones del presidente con palabras muy diferentes una palabra clave fue ahora otra palabra fue congreso y otra palabra fue escuelas suscríbase al canal si no lo ha hecho antes de empezar quiero saludar algunos de ustedes alonso hernández de san diego california jose jordán el paso texas luis hernández orlando florida sandra delgado paterson new jersey israel cruz washington dc paul lobato él también tiene contenido de que habla de los estímulos síganlo a él también muy buen contenido la costeña los las vegas nevada y ormán gutiérrez new orleans gracias a todos ustedes amigos pues vamos a hablar de declaraciones del presidente hoy cuando le preguntaron sobre un segundo estímulo él respondió y dijo si estamos trabajando ahora con el congreso y queremos que sean mayores números que los propuestos por otras personas él se quiso referir en números mayores a los propuestos por la cámara de representantes y todos sabemos que son 1200 dólares sobre ellos están trabajando en llevar a cabo y aprobar algo y llevarlo a votos que sea mayor de 1200 dólares él siguió diciendo y dijo que una que tienen una prioridad para el próximo paquete de cortar los taxes también dijo que las escuelas tienen que abrir los niños tienen que regresar a clases y los padres regresar a trabajar este virus impacta muy poco a los jóvenes esas fueron sus declaraciones señores sabemos que no habló de números eso no quiere decir que no estén trabajando en los números por otro lado mich mccano habló y hizo énfasis en 40 mil dólares que aquellos que ganan 40 mil dólares o menos son las familias más impactada por esta economía por todo este caos que ha causado esta pandemia eso lo sabemos entre menos ganas por supuesto más impacto va a tener tu economía por esta pandemia y sabemos señor que aunque uno esté hablando de números y el otro no quiere hablar de números no quiere decir que no estén de acuerdo que no estén trabajando que no estén tratando de llegar a un acuerdo esto no es ningún problema no veo que esto traiga desacuerdo lo que hace falta es algo muy importante que nancy pelosi la líder en la cámara representante con mich mccano y el presidente ellos puedan tomar alguna decisión donde puedan dar un paso adelante y puedan de alguna vez llegar a una conclusión con todo esto queremos que esto quede atrás queremos movernos a la otra fase y saber cuánto nos van a dar saber todo lo que va a pasar en las próximas semanas con respecto a un segundo estímulo qué bueno el tema del segundo estímulo se ha hablado en los últimos tres días más que nunca y por qué porque los funcionarios del gobierno están viendo lo que ha pasado con esta pandemia y saben que mientras más se espera peor se pone la cosa están trabajando si están trabajando en las vacaciones ayer tuvimos confirmación que el senado está trabajando aunque se fueron de vacaciones ellos están trabajando porque ahí tuvimos confirmación de eso salió hablando mich mccano haciendo varias declaraciones y de su gabinete eso es muy bueno nancy pelosi había dicho que no se iba a ir de vacaciones iba a estar trabajando con varios de su gabinete en todo este plan de un segundo estímulo eso es muy bueno señores en impacto económico le ha dado duro a muchas compañías como por ejemplo victoria si crees se prepara para cerrar 250 tiendas a nivel nacional rolex la marca de reloj está descontinuando la producción temporalmente starbucks se prepara para cerrar 400 tiendas increíble la compañía nissan moros usa de carros en la marca de nissan de carro está siendo impactada de una manera increíble por esta economía y pudieran estar cerrando no sabemos qué va a pasar en los próximos días semanas con una con la nissan el mayor inversionista del mundo world buffett usted sabe lo que pasó hace alrededor de dos o tres semanas cuando él estuvo invirtiendo mucho en lo que era las áreas líneas y estuvo perdiendo mucho dinero pues se estima que ha perdido más de 50 billones de dólares en los últimos dos meses en inversiones increíble la área línea más reconocida del mundo emirates despide a 30 por ciento de sus empleados un impacto económico increíble para todas estas empresas un estimado de números de tiendas que pueden estar cerrando en el 2020 alrededor de 12 mil a 15 mil tiendas a red y grandes minoristas como forever 21 macy's boss game stop y chicos han sido impactados grandemente por esta pandemia y no se sabe qué va a estar sucediendo con ellos en las próximas semanas se sabe que macy's se está cerrando en un 70% de sus tiendas a nivel nacional y muchas cosas están sucediendo en estos cinco o seis meses que llevamos con esta pandemia que ha impactado la economía por todos lados el vicepresidente dijo que el presidente quiere que abran las escuelas en el otoño y que hay 13 billones de dólares disponibles para las escuelas y cualquier recurso que sea necesario que tenga que ver con las escuelas para que esto sea un movimiento que salga todo bien señores me gustaría saber que usted cree de este tema de lo que declaró de las declaraciones del presidente de este día del tema de las escuelas que el próximo mes están supuesta regresar todas las escuelas a sus operaciones me gustaría usted cree de todo esto porque el caos que hay ahora alrededor del país en el aumento de contagiados es decir no estamos viendo que está bajando el número de contagiados por 24 horas al contrario ya hay más de 40 estados que están preparándose para algún de alguna manera tomar medidas y ver cómo controlar que se siga lo que es este virus expandiendo por por todas las ciudades por comunidades y nuevamente es en en la florida están están muchas personas protestando en la florida porque hace dos días el gobernador puso la orden de reabrir las escuelas en el nuevo año escolar que empieza en agosto y esto ha traído muchas protestas por un lado y otras personas lo ven de una manera que le haya hecho esto me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a ese tema señores ustedes saben que ha sido confirmado un segundo estímulo hoy el presidente habló y dijo estamos trabajando ahora con el congreso es decir nos vamos a trabajar en la próxima semana en dos meses en una semana no él dijo estamos trabajando ahora en números que queremos que sean mayores a los propuestos por los demócratas cámaras representantes propuestos por otras personas él no dijo demócratas ni tampoco ni tampoco dijo cámaras representantes pero sabemos que están hablando de ello y de la propuesta que propone 1200 dólares por personas ustedes saben que hemos hablado mucho de eso pues le tengo una pregunta aquí hay allá le tengo una pregunta aquí para todos ustedes que me gustaría que me la respondan esta pregunta en los comentarios deberían de abrir las escuelas me gustaría de verdad saber que usted creen de esto ya que esto está dando mucho de que hablar muchas personas yo sé que no tienen hijos están muy jóvenes o ya están en una edad donde sus hijos crecieron y terminaron la escuela pero ustedes creen que deberían de abrir las escuelas en todo el país y que deberían de regresar me gustaría que usted me deje su comentario con respecto a este tema señores el ayaro es nuevamente dijo que tengan cuidado con las estafas tengan cuidado porque hay muchos criminales que los están llamando están llamando a las personas a sacarle dinero a cambio de un depósito el ayaro es ha dicho en muchas en muchas ocasiones ellos han dicho que ellos no llaman a nadie ellos se comunican con usted solamente por carta y recuerden la carta del ayaro es viene con un cuño que es único reservado que solamente usan ellos en gobierno federal también la página en la carta que ustedes recibiría si es de verdad que viene del ayaro es va a venir con una página que termina en gov punto gov ok no se deje engañar es increíble como hay personas que han ido a su banco han sacado dinero y han mandado dinero a estas bandas criminales que le han pedido dinero a cambio de un depósito muchas personas no han recibido el primer estímulo otras personas tampoco han recibido lo que es sus refundos de taxes que están supuestamente recibir y si ellos reciben este tipo de llamada en medio de este estrés pueden ser que caigan que caigan en este juego tenga mucho cuidado no le esté mandando dinero a nadie ninguna institución federal ni el social security el seguro social ni el irs ninguna institución del gobierno federal de los eeuu lo va a llamar a usted por el teléfono ellos solamente se comunican por cartas y las cartas que usted tiene que reconocer que vienen de ellos tenga mucho cuidado porque los criminales que la mayoría están operando desde países como la india y felipina ellos usan una tecnología muy avanzada para que se parezca muy idéntica a la carta original así que tenga mucho cuidado vamos a estar hablando en el próximo vídeo de nuevas actualizaciones gracias por escuchar que pasa excelente noche saludos